La tonadillera aseguró que el médico del programa le dio una lata de chouped ante su falta de proteínas. Algo que la organización desmintió en boca del presentador la convivencia entre Isabel Pantoja y Colate es cada vez más tensa en Supervivientes 2019. Solo se hablan a gritos y para echarse cosas en cara, y una buena muestra de ello ha sido la gran disputa que han mantenido en la palaapa a propósito de una lata de chouped que la tonadillera tenía sospechosamente en su saco. Yo un día te abrí una lata de chouped que tenías en tu saco. No sé de dónde la sacaste, pero sí sé que nosotros teníamos un día cuatro latas y otro día teníamos solo tres, arrancó exponiendo Colate en directo con Jorge Javier Vázquez. Pantoja se excusaba diciendo que había sido el doctor del programa quien se la había recetado tras una analítica. La cantante desmentía así haber robado a sus compañeros, hasta que el presentador intervenía para desmentirla, la organización nunca le ha dado una lata de comida a Isabel Pantoja. Ni siquiera el médico que me lo está confirmando en estos momentos. La lata la cogió de nuestro saco y se la metió en el suyo, acusaba nuevamente Colate. La cara de Mónica Hoyos era un poema. Isabel reiteraba entonces, una y otra vez, que fue el médico quien, tras una analítica, le diagnosticó falta de proteína, yo necesitaba proteínas y me la mandó el doctor. La excusa de Isabel Pantoja no convencía a sus compañeros, con Albert acusándola directamente de ladrona, me parecería una falta de respeto robar al grupo. Colate insistía de nuevo en que ellos poseían primero cuatro latas y luego tres, con Pantoja repitiendo que no le iba a dar una explicación sobre su analítica. Tras todo este revuelo, Jorge Javier volvió a conectar con ellos minutos más tarde, tratando de arrojar algo de luz sobre lo sucedido, el día 10 ese equipo ganó cuatro latas. El jueves siguiente recibisteis como dotación cuatro latas más, más una de jamón cocido. Puede ser que esa lata de jamón cocido fuese la que hubo abriste, Colate. El concursante así lo confirmó. Fue entonces cuando Pantoja volvió a tomar la palabra, sí, esa lata me la dio un pirata olvidado pero no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo. Ante esta justificación, el presentador intervino nuevamente, por lo tanto, queda claro que ni la organización ni el equipo médico suministra comida a ningún concursante. Isabel seguía justificándose, pero sin arrojar mucha luz al respecto, yo me la encontré. Si yo no lo hubiera tenido claro no le hubiera pedido el favor a él de que me la abriera. Jamás he metido la mano en ese arcón para tomar una lata. Necesitaba proteínas y yo pedí por favor que me las dieran porque me iban a hacer una analítica. Le pedí a Colate que me la abriera y le di un trozo a Mónica. Esa lata me la encontré porque estaba muy mal. Te puedes encontrar la lata con un pergamino, como te encuentras otras muchas cosas. Yo no lo oculté para nada. No ha venido nadie a dármela físicamente, pero en su momento sí me dijeron que podían darme una lata. Me están diciendo que esa prescripción médica no es cierta, apostillaba Jorge Javier, cerrando la conexión con la palaapa para preguntar a los presentes en plató si había quedado claro el asunto. ¿Habrá sido Jonathan, por aquel entonces pirata olvidado, quien se apiadó de Isabel Pantoja regalándole Juan de sus latas? La respuesta era unánime, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!